Música Hola amigos, dispuesta a presentarles otro centro de mesa. ¿Y de qué se trata mami? Bueno, es de una botella decorada con muchas cosas secas que ahora voy a pasar a explicar porque yo ya lo tengo todo dentro de la botella. Entonces vamos a necesitar este tipo de botella, podría ser otra, pero esta es una botella, por de pronto lo que voy a decir debe ser transparente, ¿no? Eso lo sabemos. Y una canasta, esta es una canastita usada que yo tengo para colocar en la mesa el vino, entonces ustedes pueden conseguir en las mimbrerías varias canastitas de estas para apoyar el vino. Y necesitamos también tul, en este caso es celeste, para hacer un moño grande y también esta cintita... Es un cordoncito dorado. Un cordoncito dorado. Dos luces LED que van a ir dentro del moño y aquí tenemos un tipo de canutillo grande. Estos tienen agujeritos, es como para pasar... Sí, para pasar los cordones. Para hacer terminación de cordones, ¿no? Sí, tienen florcitas dibujadas de diferentes colores. Sí, sí. Bueno, y lo que yo quiero explicar, ya que ustedes no me han visto cómo voy poniendo, ustedes deben ayudarse con un palito, con un palito, con un palillo largo y los van acomodando a lo que ustedes van a decidir poner. Pero en realidad, yo que he trabajado mucho en botellas, me gusta esto de poner flores secas. Entonces, ustedes ven, y yo se los voy a pasar despacito, que aquí tenemos flores secas que se consiguen en todas partes, ramitas, acá tenemos una hoja artificial, tres hojas. Y esto, esto sí es un trabajo artesanal, que justamente no lo van a, tal vez no lo quieran ustedes hacer, pero es muy fácil y es muy bonito para tener en algún florero, que son racimos de uva. Por supuesto, a las que ya le hemos sacado las uvas, ¿verdad? Entonces, las hacemos secar y luego las pintamos del color que nosotros elijamos. En este caso, yo tengo plateada y si ustedes alcanzan a ver, acá, fíjense, acá hay otra pintada en otro tono rojizo. ¿La ven? Acá podemos observar, lo que les decía mi mamá recién, que es el racimo de uvas, obviamente a las cuales se les sacaron las uvas, y nos queda el ramito y las pintaste de color rojo. Claro, una es de color rojo y otra plateada. Ustedes lo pueden hacer dorado. Quedan muy bonitas. Recuerden que es un trabajo artesanal, ya que se hace con un pincelito y es muy delicadito, ustedes, donde no ensucien, por supuesto, arriba de un diario y las van trabajando. Los botones de flores secas también. Flores secas. Lo principal de la botella. Sí, perdón. El entusiasmo nos lleva a superponer las voces. Entonces, lo que yo quería notar, ya que no me habían visto trabajar con mi palillo, era que ustedes vieran los detalles de lo que va dentro de la botella. Sin olvidar que también lo alegramos un poquito con dos rositas. Ahora, ¿qué hacemos? Y hacemos lo mismo que hacemos con nuestras botellas de vino, cuando vamos a tener una mesa importante, y colocamos las botellas. Fíjense. Hermosa. Entonces, ahora hacemos esto. Vamos a tomar este trozo. ¿De tul? Sí, que puede ser un poquito más de un metro. Recuerden que la canastilla está usada, ustedes van a comprar nuevas. Entonces, la hacemos así. La vamos a medir. Así. Hoy es un día hermoso de sol. Y a nosotros que nos gusta siempre, siempre iluminar, no sé cómo vamos a hacer para iluminar a esta hora, pero se las podemos mostrar de alguna manera. Le damos unas vueltas, así. Y aquí, le vamos a hacer un moño. Qué lindo está quedando, ¿no? Un moño grande. Esto es que caiga así, sobre la mesa. Estas son cosas que se pueden preparar. Ustedes vieron que a veces yo les digo que hay cosas con agua, por ejemplo, que hay que prepararlas ya cuando la mesa está lista, ¿no? Este... Pero estas se pueden, este, preparar tranquilamente en casa y luego trasladarlas a la mesa del evento. Ahí está. Entonces, ahora haríamos esto con un hilo dorado, un cordoncito dorado. Un cordoncito dorado. Dorado. Así. Para darle un toque dorado que caiga. Para que alegre un poco. Bueno, ahora lo tenemos a esto de frente. En un momento vamos a acomodar las luces y se lo vamos a mostrar. Lástima que ahora es una hora muy temprana de la tarde. Bueno, aquí estaría la botella con el moño. Ustedes ven el detalle que le pusimos al cordón. Y luego, para las luces, que en un principio yo quería ponérselas por debajo del moño, pero si el moño es de tela, ustedes lo van a poder arreglar. Pero, como el tulle es algo que cae, entonces es imposible y no es bueno que se vea directamente la luz, sino que se tape. Entonces, a mí se me ocurrió a último instante que podía ser tapado con hojas o con una rosa. Entonces, así la ven qué bonita y qué contraste hace esta decisión de último instante de colocarle una rosa roja. ¿Qué les parece? Ustedes lo deciden. ha sido una decisión de último instante porque a veces los artesanos, los que trabajamos en esto, decidimos, sacamos, cambiamos y en último momento decimos, esto no nos gusta, mejor le ponemos una rosa. O sea que ha sido una buena elección de último momento y espero que ustedes lo compartan, estén de acuerdo conmigo en este aspecto. ¿Sabes lo que vamos a hacer, mami? A la nochecita vamos a colocar las luces también LED, vamos a apagar la luz para que puedan ver cómo se ve iluminado. Sí, como hacemos siempre, lo que pasa... Porque ahora no se puede apreciar bien porque está muy luminosa la habitación. Claro, además este... 3 de la tarde creo, ¿no? Sí. Más o menos, bueno, es la hora en que trabajamos y a veces mostramos más luego, a la noche cuando se puede apreciar más. Pero me parece... Preciosa quedó, la verdad. Además, miren acá los detalles de la botella. dentro de la botella las flores, las flores secas. Claro. Precioso quedó. Y además, este... Todos se van a querer llevar a la canastita, ¿no? Porque siempre cuando van a un evento... Se llevan en el centro de mesa. Se llevan en el centro de mesa. Y además, también es una... una buena... este... idea si queremos adornar un rincón de nuestra casa porque siempre decimos eventos, pero a veces queremos adornar un rincón de nuestra casa. Tenemos por ahí una canasta, varias... Este... tantas cosas. Les hemos dado una nueva idea. Así que ya nos vamos a ver cuando podamos mostrarle esto iluminado. Y acá tenemos el centro de mesa con la botella y con las luces LED toda iluminada. Esperamos la noche para mostrarla. queda preciosa. Es una idea muy buena para poder hacerlo para centro de mesa de cualquier evento, ¿no, mamí? Sí, sí, de cualquier evento. Miren qué linda queda la rosa y detrás de la rosa le pusiste las luces LED. Claro, eso fue lo que decidí a último momento. Ustedes pueden ponerle hojas o algo del color que ustedes prefieran. pero creo que está muy lindo, muy práctico, este, muy, no sé, pero me parece la idea que yo les había dado hoy de que es algo, algo campestre al ser, este, del material de la canastilla para el vino, ¿no? Nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo. Ya se nos hizo la noche y como siempre les decimos, hasta luego, amigos. Adiós.